Los animales pueden ser lindos pero también son muy peligrosos, además de los que parecen inofensivos pueden ser todo lo contrario o viceversa. Es bueno que otras personas descubran esto para que no tengamos que experimentar un encuentro aterrador con los animales. Los humanos interactúan con los animales todos los días, por lo que siempre existe la posibilidad de que algo salga muy mal, y esta lista cubrirá algunos de esos momentos. Desde un ataque de muo hasta un ataque de llama, hoy estaremos hablando de 15 humanos que se metieron con los animales equivocados, parte 2. CANGURO CULTURISTA ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos canguros son tan musculosos? No querrán pelear con uno de estos canguros. Hay varias razones por las que los canguros tienen cuerpos musculosos. Los canguros musculosos son más atractivos para las hembras en comparación con los que tienen menos músculos. Los canguros son los animales saltadores más grandes, lo que hace que sus patas sean más fuertes y musculosas. Los canguros tienen la genética para ser musculosos. El 50% de su peso total son músculos puros, lo que los convierte en animales naturalmente grandes. Los canguros son el único animal grande que salta para desplazarse. Sus patas son poderosas por lo flexibles que son. Están hechas para almacenar energía al saltar. La combinación de músculos, patas grandes y su cola permiten a los canguros saltar hasta 7.6 metros de un solo salto, y además viaja tan rápido como a 70 kilómetros por hora en distancias cortas. Así que buena suerte huyendo de ellos. Los canguros son uno de los animales más ágiles del mundo. Sus patas extremadamente fuertes podrían noquearnos fácilmente. Sus músculos también son importantes para la reproducción. Cuanto más fuerte y musculoso es el canguro, más derechos obtienen el grupo. Ha habido muchos videos de canguros peleándose entre sí, pero incluso los humanos lo han intentado varias veces. Y probablemente puedan adivinar quién ganó esa pelea. Y ahora es el momento de nuestro topic curioso. Encontramos esta foto en internet, pero no sabemos qué animal es exactamente, pero nuestra mejor suposición es que se trata de una especie de medusa. Imagínense ir nadando solo para entrar en pánico segundos después y darse cuenta de que algo asqueroso, pegajoso y grande está sobre nuestra cabeza en una situación en la que nadie quiere estar. Como muestran las imágenes, se sacudió lo más rápido posible y a juzgar por el lenguaje corporal, él no lo disfrutó en lo absoluto. Si tuvo suerte, esta medusa no era una especie peligrosa por solo tener que atravesar esas experiencias peluznantes sería lo suficientemente preocupante. Tal vez solo estaba echando un vistazo a su alrededor, pero es difícil saberlo. ¿Qué creen que es ustedes? Pueden unirse a la conversación utilizando el hashtag topic curioso en la sección de comentarios a continuación. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? Tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Increíbles habilidades de escupir ¿Por qué escupen las cabras? Bueno, es un tipo de comportamiento de apareamiento y a veces incluso escupirán a los humanos. Los machos de las cabras escupen cuando intentan impresionar una hembra y aunque eso puede parecer un comportamiento bastante desagradable para un humano, es un mundo diferente para las cabras. A veces las cabras también llorisquean y escupen y eso es mucho más común en el cortejo de los machos. Gritan y escupen durante todas las horas del día para que nunca sepan quién podría ser su próxima víctima. Como animales de manada, comunicarse con los ruidos es esencial, ya que permite a los individuos enviar mensajes muy rápidamente. Una de las cosas que podría estar tratando de comunicar con un escupitajo es una emoción simple y fuerte. Las cabras son animales muy expresivos y también son protectores del espacio personal. Si notan que una cabra está escupiendo o se frustra con otros miembros del grupo puede ser porque está enojada. Escupir no es normalmente una indicación de estrés, de hecho, todo lo contrario. Entonces, no es un gran problema si las cabras escupen mucho. Escupir sirve para varios propósitos. Hay muchos videos en internet de cabras escupiéndose a sus dueños o a cualquier otra persona desafortunada, así que siempre que vean una cabra, prepárense para que los escupan. El león odia a los periodistas Esta siguiente persona recibió la lección que todos los humanos son frágiles y mortales. Starmer Smith dijo que no guarda rencor por este incidente aterrador en el Parque de Vida Silvestre de Sudáfrica después de encontrarse con un león que se volvió peligroso, que es algo que se puede esperar en la naturaleza, pero incluso con un profesional alrededor aún pueden lastimar a las personas. Estaba tratando de jugar con un león de un año, pero mientras frotaba el estómago del gran felino, el tiempo de juego rápidamente se volvió raro cuando el león envolvió sus enormes mandíbulas en la pierna de Smith y arañó su suéter. El cuidador trató desesperadamente de intervenir, abofiteando al animal y golpeándole en la nariz. La bestia pareció calmarse momentáneamente antes de comenzar a atacar de nuevo. Lo agarró de nuevo, le enseñó los dientes mientras se lanzaba hacia su cuello, levantó el antebrazo para apartar las mandíbulas de la cara y sintió unos afilados dientes clavándose en su hombro. En los siguientes segundos sucedieron muchos lanzamientos de garras impotentes ante el poder del animal, pero el cuidador pudo acorralar al felino en el rincón del corral permitiendo que el periodista escapara lentamente. Se le podía ver sangrando por la pierna e incluso necesitó muchos puntos de sutura. Están deseando que llegue el día en que puedan volver a lo de estado salvaje, aunque esta vez tendrá que mantenerse en la seguridad, lo cual parece una buena idea. El ataque de la llama No pensarían que las llamas podrían ser muy amenazantes por su apariencia, pero pueden ser peligrosas en ciertas circunstancias. El síndrome del macho, Berserk, es una de esas situaciones y se trata de un comportamiento agresivo y descortés y posiblemente conduciría a una actividad extremadamente peligrosa entre llamas y alpacas. La afección se notó y documentó por primera vez en la década de 1970. Este es el resultado de la sobreexposición de las llamas jóvenes a los humanos, lo que hace que la llama joven dependa de sus manejadores humanos hasta tal punto que creen que son llamas compañeras. Esto puede deberse la alimentación con biberón. Otro factor es el aislamiento de otras llamas. Estos animales pueden saltar o empujar contra las personas, acercarse mucho a su cara o ser muy amigables y seguir a alguien. Hay muchas historias de propietarios que de repente encuentran a sus animales cargando salvajemente contra ellos por detrás o levantándose, gritando, escupiendo y mordiendo. Puede suceder sin previo aviso. Algún día, mientras están inclinados llenando el balde de agua, el animal puede venir cargando por detrás y estrellarlos contra el piso. Una mujer se acercaba a una llama que se encabritó y la golpeó en el pecho. Sucedió tan rápido que ella no supo qué fue lo que la golpeó. Afortunadamente, su esposo estaba allí y pudo evitar que el animal causara más lesiones. Estaba desgarrada y tuvo que someterse a una cirugía para repararlo. Ella todavía tiene a su cabra y la tendrá hasta que ya no puede hacer nada con ella. No puede venderla porque es peligrosa y se niega a dejarla. ¿Tendrían una cabra tan agresiva? Háganoslo saber en los comentarios. Gallos se defiende. Los gallos lucharán si no tienen el suficiente cuidado como esta persona descubrió por sorpresa y podemos aprender algo de esto. Este es un video muy viral y es posible que hayan visto que se trata de un reportero atacado por un gallo y la respuesta del reportero es lo que hizo tan famoso el video. Este periodista se le pidió que posara con un gallo muy grande. Sin embargo, cuando el ave cambia de posición, el reportero entra en un frenesí hilarante. El reportero australiano está comenzando un segmento sobre un espectáculo de aves cuando el gallo negro comienza a batir sus alas hacia su cara. No parece demasiado peligroso, pero el presentador está realmente asustado. Deja escapar un grito masivo y arroja al animal al suelo antes de salir corriendo en una gran comedia por el pasillo con los brazos aleteando sobre su cabeza. El cuidador del animal se ve obligado a aparecer en la toma para atrapar al pájaro ya que el presentador ya ha tenido suficiente. Desafortunadamente no llegamos a ver cómo los presentadores de noticias lidiaron para salvar el programa después de que el reportero se dio a la fuga. Esto simplemente muestra que el viejo dicho del entrenamiento nunca funciona con los niños, animales o periodistas que tienen miedo a los animales inofensivos. Gatito inteligente en la calle Los gatos simplemente atacan a las personas al azar. Bueno, en este video de Estambul se ve un gato atacando a muchas personas en la calle. Sigue golpeando a cada persona que pase y la gente parece muy molesta o sorprendida. No vemos muchos casos de gatos callejeros que atacan a los humanos y es bastante raro. Sin embargo, la agresión siempre es una posibilidad cuando los humanos y los animales interactúan. Cuando no se reconocen las señales de advertencia de agresión, el comportamiento humano puede hacer que un gato eventualmente ataque. Y lamentablemente los resultados de estos ataques pueden ser graves. La lesión es el segundo problema de comportamiento felino más común visto por los conductistas de animales. Aunque la agresión de los gatos a veces se toma menos en serio que los ataques de perros, puede deberse a que los gatos son más pequeños y no persiguen a las personas para morderlos. Tienen 5 armas potenciales, sus dientes y sus 4 patas con garras en comparación con la única arma de un perro que es su boca. Los gatos pueden morder e infligir laceraciones graves que son dolorosas y pueden infectarse fácilmente. También pueden causar fiebre por arañazo de gato, normalmente benigna, pero puede ser una enfermedad infecciosa grave que causa una enfermedad similar a la gripe. Los gatos pueden atacar por muchas razones. Puede ser porque son temerosos o defensivos, territoriales, juguetones, inducidos por dolor o alguna otra afección. Esto hizo que alguien más le tuviera miedo a los gatos. Bueno, tal vez valga la pena el pequeño riesgo para la mayoría de la gente. Conducir a camello ¿Alguna vez esperarían que un camello asomara la cabeza en su automóvil mientras pasan por un autoservicio? Bueno, en este video eso es exactamente lo que sucede. Este pasajero en un autoservicio se asusta cuando algunos camellos hambrientos empujan la cabeza a través de la ventana de su automóvil mientras el conductor les da de comer unos panecillos. El pasajero aterrorizado grita de miedo y levanta los brazos frente a su rostro. Los mamíferos del desierto continúan aplastando sus cabezas alrededor del automóvil para robarse la comida. Las imágenes fueron tomadas desde el tablero del automóvil cuando los ocupantes se detienen para alimentar al animal del desierto. El pasajero finalmente se libera del cinturón de seguridad antes de trepar por los asientos para ponerse a salvo en la parte trasera del automóvil antes de que los camellos puedan alcanzarlo. La dulúdica batalla continúa hasta que el pasajero decide que ya es suficiente y trata de guiar a uno de los camellos para que salga por la ventana mientras comienza a gruñir. Finalmente se puso a salvo antes de que los animales pudieran alcanzarlo nuevamente. Al final del video el conductor sonriente se inclina hacia adelante para mirar a la cámara como el pasajero que todavía está en estado de shock. Luego parece tomar algunas respiraciones profundas y limpiarse la saliva de camello de sus manos. El carnero más enojado del mundo ¿Podría ser este el carnero más enojado del mundo? Averigüemos qué tan peligroso es. The Angry Ram es un canal de YouTube que se centró en un carnero llamado Rambro. Desde el fallecimiento de Rambro el canal ha pasado a mostrar un contenido nuevo sin el antiguo carnero mascota lamentablemente. Rambro conoció a Marty, su último dueño, después de que un granjero se cansó de que Rambro golpeara la cerca si lo dejara suelto en un bosque de 40 hectáreas. La primera vez que conocieron a Rambro lo derribó de una motocicleta y casi se rompe la pierna. Marty no tardó mucho en darse cuenta de su potencial y ahora durante más de 6 años Rambro ha cargado motocicletas, sacos de boxeo, ha comido pimientos y ha hecho mucho más. Lamentablemente el 14 de noviembre se anunció que Rambo había fallecido por causas naturales. Ahora que Rambro falleció no está claro qué hará Marty con el canal y probablemente dejará de hacer vídeos. Se sabe que encontrar otro carnero tan agresivo no volverá a suceder. No muchos carneros son tan agresivos. De hecho la mayoría de la gente nunca tiene una experiencia terrible con un animal tan agresivo como este. Con suerte ninguno de nosotros tendrá que preocuparse por eso. Es bueno que sea poco común. Huelgas de Emu ¿Sabían que los Emus pueden ser realmente peligrosos? Incluso una vez ganaron una guerra contra los humanos. Este próximo Emu no estaba en guerra pero tampoco estaba contento y entró en modo de defensa. Cuando este Emu puso un huevo estaba siendo territorial al atacar a este pobre hombre. Menos mal que no estaba herido. Pero intentemos entender por qué este animal puede ser tan aterrador. Los Emus tienen una de las patas más fuertes del reino animal y pueden ser muy peligrosas para los humanos. Sus afiladas garras pueden causar graves lesiones a cualquier ser vivo. Los Emus salvajes son mucho más peligrosos en comparación con los cautivos. Cuando están acorralados o se sienten amenazados su instinto natural es atacar para defenderse. También pueden notar que un Emu potencialmente es peligroso cuando hacen sonidos como de silbido. Son conocidos por ser bastante agresivos y los rumores de ataques de Emus a humanos son bastante frecuentes. Estos ataques generalmente ocurren cuando un Emu está protegiendo a su cría o nidos de huevos como en este video. Atacar a los humanos que se acercan demasiado también puede ser el resultado de la autodefensa. Normalmente no son peligrosos pero si sienten el peligro los Emus se defenderán de cualquier cosa que parezca amenazarlos y pueden ser bastante peligrosos. Después de todo la mayoría de los animales pueden ser peligrosos y los Emus no son la excepción. Enfrentamiento de ciervos Los ciervos a menudo son lindos pero a veces pueden engañar incluso atacar a los humanos. Cuatro incidentes en los parques reales de Richmond y Bushi han provocado la hospitalización de dos visitantes. Durante la temporada de reproducción los ciervos rojos y los machos de barbecho compiten por las hembras. El gran macho ruge y choca las astas en un intento de luchar contra los rivales y atraer tantas hembras como sea posible. Los ciervos machos jóvenes sufren una sobredosis de testosterona, se olvidan de comer, les crecen grandes cuernos y están medios muertos de hambre y se vuelven muy irritables mientras que pasan sus días peleando entre ellos. El director de la British Deer Society cree que el problema en los parques es que los ciervos ya no le tienen miedo a la gente. Si están a punto de ser atacados, trepar un árbol es la mejor opción porque si él decide ir a por ti, no hay forma de detenerlo. Si corres, él te perseguirá y te atacará en el suelo si no hay ningún otro árbol alrededor. Esta es la siguiente mejor opción. La mejor opción es no estar allí, por supuesto. Los ciervos son animales salvajes y pueden volverse muy agresivos en algunas épocas del año. En el lado positivo de todo esto podemos decir que este comportamiento agresivo solo dura unas pocas semanas. Búfalo vs ciclista Si alguna vez se encuentran con búfalos y tienen algo de suerte estarán en un coche y no en una bicicleta. Este momento es el que una manada de búfalos pasa en una estampida junto a un grupo de ciclistas en una carretera en Illinois. Muestra lo que podría pasarles. Este grupo de 5 personas conducía por Iron Mountain Road cuando el tráfico se detuvo debido a una manada de búfalos que estaba atravesando la carretera. Sin embargo, uno de los coches no se detuvo, lo que provocó que la manada corriera por la carretera con los ciclistas. No hubo informes de heridos, lo cual es una buena noticia. Imagínense disfrutar de unas vistas preciosas y al instante sienten que el suelo comienza a temblar y unos momentos después ven a unos bisontes cargando contra ustedes estando detenidos. Cuando los bisontes en el parque están pastando cerca de la carretera no hay nada que puedan hacer al respecto, por lo que prestar atención y ser cuidadosos es la mejor opción para superar un evento de este tipo. Es su casa y nosotros estamos siendo los invitados. Cuando se dirigen a este parque pueden esperar sentarse en su automóvil durante bastante tiempo como estas personas o incluso pueden que lo detengan más de una vez. Cisne negro El tamaño de los cisnes es sorprendente. Pueden tener una envergadura de hasta 2.4 metros y pesar 13 kilos. ¿Puede un cisne romper un hueso de un humano o hacer algún otro tipo de daño? En términos generales, los cisnes negros son animales relativamente inofensivos. Sus huesos son demasiado livianos como para que tengan un peso serio detrás de su ataque. Dicho esto, los cisnes pueden ser peligrosos si están en ríos. Los machos en particular pueden ser agresivos cuando defienden sus nidos y eso puede dar algo de miedo. En este vídeo este hombre está nadando con unos pocos de ellos y por supuesto esto no les gusta, por lo que el cisne le sigue y lo golpea un par de veces. Todo es divertido para la gente que mira, pero es bueno que no se lesionara. Podría haberse puesto bastante serio. Los cisnes también son una de las aves voladoras más pesadas en algunos países. De hecho, se hace evidente cuando uno se precipita hacia su bote de remos a altas velocidades en medio de la temporada de apareamiento. En un caso trágico de Estados Unidos hace unos años, un hombre incluso se ahogó cuando un cisne volteó su kayak. Un cisne no le romperá el brazo mientras camina a lo largo de un río hasta su bar local por la noche. Sin embargo, en nombre del sentido común y para evitar algunos moretones, no intenten acariciar a este pájaro salvaje. Alboroto de elefantes marinos Todo estaba en paz en Gisborne, Nueva Zelanda hasta que apareció este enorme animal. Este mamífero se llama Homero, que por supuesto es una referencia a los Simpsons, y esta enorme criatura es un elefante marino de 4.2 metros de largo y 2 toneladas al que le gusta usar autos estacionados como sacos de boxeo. Se elevó de las profundidades y atacó al menos a tres autos, algunos remolques de botes y cubos de basura. Homero incluso se acercó a un restaurante, encendiendo el transformador exterior y haciendo que se cortara la luz. Debe sentirse atraído por los automóviles y sus dos toneladas que rozan un automóvil le hace parecer una pequeña bola de metal. Esperemos que se vaya y regrese a la Antártida y trate de buscar algunos amigos allí. Los elefantes marinos son realmente gigantes. Son el miembro más grande del género carnívora que contiene muchos otros carnívoros enormes, incluidos los osos y los leones. Como máximo pueden pesar 5 toneladas y tener 4.8 metros de largo. Estos leviatanes pesan casi tres veces más que el automóvil promedio. Pero, ¿quién ganaría en una pelea, él o el auto? Puede parecer que Homero se estaba dañando a sí mismo al hacer esto, pero eso es muy poco probable. Los enfrentamientos que se muestran en el video no son nada comparados con las impresionantes colisiones que pueden ocurrir durante la temporada de apareamiento durante el cual los elefantes marinos machos luchan entre sí por el control de territorios. Es probable que esta foca reaccione a los coches como si fueran elefantes marinos machos que invaden su territorio. Manada de perros se vuelve loca Este próximo animal es uno que no sospecharían que dañe un vehículo, de eso no hay dudas. Sem Akar, que trabaja como mecánico en Zakaria, se sorprendió al encontrar el daño en el parachoques de su automóvil y llamó a la policía después de pensar primero que el incidente fue un intento de robo. Sin embargo, las imágenes de la cámara de seguridad revelaron que los daños fueron el resultado de un ataque de perros callejeros en la propiedad donde estaba estacionado su automóvil. El hombre dijo que el costo total de la reparación fue de casi 5.000 liras turcas. Se fue a casa con otro automóvil después de estacionarlo frente a la tienda, pero lo que sucedió no lo esperaba. Akar se sorprendió a ver los daños cuando regresó por la mañana. Más tarde vieron las imágenes de la cámara de vigilancia con la policía y vieron a 8 perros callejeros destrozando el parachoques del auto. Si bien este tipo de comportamiento es bastante extraño para los perros, aquellos que viven en países donde los perros callejeros aún representan un problema en las ciudades saben que a veces pueden volverse muy agresivos, especialmente cuando están en grupos. Los perros callejeros tienden a perseguir autos, pero destrozarlos ya es algo bastante raro. La persecución de las vacas Bovinos tranquilos que rumian o una seria amenaza para los caminantes. ¿Qué tan peligrosas son las vacas en el campo? Cada año hay informes de personas que han sido atacadas o incluso muertas atropelladas por vacas. Mientras caminaban o se acercaban a ellas, En 2014, Simon Coldrick resultó gravemente herido después de que una vaca lo atacara mientras lideraba una carrera. Estaba cruzando el campo, que tenía alrededor de 20 vacas, cuando fue apresurado por una manada de ganado arrojado al aire por una vaca y pisoteado. Otros corredores y comisarios de carrera ayudaron en el lugar hasta que llegaron los paramédicos. Simon, quien se había fracturado 8 costillas, su hombro y un hueso en la columna, fue llevado al hospital donde lo operaron para fortalecer su caja toracica con placas de metal. La mayoría de las personas deconfía de los toros, pero pocos se dan cuenta de que las vacas, en particular las que protegen a los terneros recién nacidos, también pueden ser peligrosas. Las vacas son una amenaza para los humanos principalmente por las personas que caminan con perros que las asustan. Se aconseja a los caminantes que mantengan la calma y se abstengan de hacer movimientos rápidos o sobresaltados cuando se encuentren con las vacas, así que asegúrense de no encontrarse con vacas cuando estén con su perro. Hay algunos animales con los que realmente no deberían meterse. Algunos son inesperados, pero otros son obvios y el problema puede suceder debido a la ignorancia humana. ¿Qué animal no esperaban que estuviera en esta lista? Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. También pueden suscribirse para recibir más contenido de Archivos Perdidos. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima.